Estas producciones que tienen acá ¿Son de esos mismos años o más adelante? No, no, no Fueron de diferentes etapas Para irlos mencionando Este es de cumbias Cumbias con mariachi Como el Pipiripaula, Cocaleca Este lo grabé acompañado De esta chica Ok Cumbias con mariachi Se distribuyó mucho aquí en Nayarit Aquí lo compraron los compositores, me lo enseñaban ¿Eso es después, ya regresando a Tepic O todavía estando en... No, estando en México, todo es en México En México es otro capítulo ya De otra música Todo esto lo hice yo en México Ok En México porque grabé en varias compañías Más cumbias con mariachi Dice aquí, déjalo pongo para que Los que lo están viendo Y ahí está Manuel Ortega y Mónica Ok, dice a mover la colita Eh, ¿qué? Tóquenme El Pipiripao Ok Y yo soy El Pipiripao Ok ¿Y por qué? Déjala pongo acá ¿Por qué estas portadas Eran así con estas chicas? Pues Alguien les asesoraba Vamos a poner estas Pues el productor Para llamar la atención Ok Para llamar la atención Porque Ok Si no lo compraban por el cantante Que no servía Lo compraban por la pollona Que está al frente Pollo Ok Bueno, pues es que Si da Si da Si da el gatazo Vas por la calle O vas Empiezas a buscar No sé Qué escuchar Y yo creo que En esos tiempos Pues a los hombres Pasaba así Ah caray A ver Paname Esto me interesa O sea Cumbias con mariachi O sea Yo le puedo enseñar a alguien Este disco De este LP Con cumbias de mariachi Yo creo que Puede contener Todo menos cumbias De mariachi Por lo que trae la portada Pero bueno Era Lo que Lo que se veía Pues en aquellos Tiempos Tiene otro Si no Tengo varios Tengo varios Nomás que traje Este también es de cumbias Mira Ok 14 éxitos Cumbias con mariachi Mira dice este Kim Ok El africano El wey de la barranca La pollera La pollera Dice Sacaremos ese wey De la barranca Ok Y todas esas cumbias Con mariachi Fíjate Con mariachi Las grabamos Y quedaron bonitas Acá está otra chica Mariachi Tenochtitlam De Heriberto Aceves Era con el que yo Cantaba en México Ok Aquí está Llegué a cantar También a grabar Con el México Pero ese era Nuestro mariachi De cabecera Con ese Andábamos en giras Y Con ese grabábamos Todos los discos Grabados de mariachi Con ese Ok Canta Manuel Ortega Y canta también Mónica Ok Mónica Gutiérrez Y coros Face Distribuido por discos Ok No 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 veo el año Pero Bueno acá está 1985 Dice por acá Si el 85 Fue 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 un año Muy bueno para mí Porque anduve En televisión Anduve en radio Recibía regalías En aquel entonces Si De algunas de mis canciones Como Mal de Amor Y Señora Muerte Si Si Este Para nuevas generaciones Este es Esos eran los discos Que se hacían antes Que ponía uno Primero se hacían De dos canciones Chiquitos Ok Y luego ya después Se quedaron de cuatro Y después el LP ¿Qué hago Aquí está LP S M Mira aquí está Se acababa Luego le dabas vuelta Y ya Reproducías lo demás Ok Bien Deja regreso Porque no se nos maltrate Aquí Oye Trae todo Con su bolsito Originalito Y todo Si 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 Los guardo Ahí como Como recuerdo Nada más Ya no se usa Eso Y tiene tocadiscos O no tiene tocadiscos Grabadora Pero no No graba más que más De los chicos De estos no Y esto ya Esto ya los tiene Digital No Estas canciones No No porque no he encontrado Que me los haga De verdad De verdad Para los que nos ven O nos escuchan Si conocen a alguien Que pueda Digitalizar Todo este material Que Yo creo que es posible Claro que sí Como no Y Háganos el favor Ponga aquí abajo En los comentarios Mándenos un mensaje O O algo para Para checar Este De qué manera Podemos sacar esto Porque bueno Es algo Pues bueno Que ha trascendido En su vida Y pues bueno Tiene este recuerdo Ve las letras Se acuerda Y cómo las cantaban Cómo las grababan En qué En qué auditores Se presentaban Y todo Pero bueno No está por demás Tenerlas siempre ya Bueno ahorita en digital Ahorita ya los Por ejemplo Los cassette Que ponen las grabadoras Para ver las bodas Y las 15 años De familiares Pues más Más grandes Que ahorita ya los Pueden tener en disco Y si no en disco Pues en un USB Y tan fácil Como poder mandarlo Por whatsapp O tenerlo pues ahí En la nube ¿No? Distribuido Entonces Yo creo que no está Por demás Que si Si Hagamos la lucha Por tener este material En digital Ojalá y si Deje ver si puedo También conocer Este Por ahí A alguien De mis De mis conocidos Pues tiene El contacto De que pueda Digitalizar Pues este material Y pueda tenerlo Pues que siga Trascendiendo Pues Ya no lo escucha Porque no tiene Tocadisco Y si no ha conseguido Algo Si tienen Tocadisco Bueno Buscan la manera De poder grabarlo Pues ojalá Si 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 se pueda Yo digo que si Yo creo que si Pero ojalá Y si alguien Nos está viendo Escuchando Nos ayude por favor A digitalizar Este Los materiales LP A poder tenerlos Pues ya Pues ya en digital Ojalá que si Sería formidable Y este ya lo Este ya lo vimos ¿Verdad? No Este no Ah no Ok este no Este todavía no Pues si ya lo puedo mencionar Todavía no 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 Lo menciona Lo menciona también este O que dice Tabasco de los ríos Este de ¿De cuándo? ¿De dónde? Ah mira aquí están Miguel Torruco Gabriel Moreno De Tabasco Ok Guillermo Rojas Juan Hinojosa De aquí de Nayarit De aquí de Santiago ¿Quién? Juan Hinojosa Juan Hinojosa Ok Juan Alfredo Camacho ¿Y dónde lo conoció? Allá lo Allá radica Radica en México De hecho allá radica Cuando voy allá Lo veo todavía en la academia Conmigo